La charrería es un deporte con gran arraigo y tradición en el país, pues es una representación simbólica de lo mexicano, aseguró el doctor Arturo Ruiz, presidente de la Asociación Deportiva Universitaria de Charrería de la UNAM. Bueno, la tradición de la charrería en la universidad tiene ya mucho tiempo. En diferentes momentos de la historia de la universidad han existido equipos que nos han representado. Incluso la UNAM llegó a ser campeón nacional a finales de los 60, principios de los 70 en dos ocasiones. Recordó que un grupo de universitarios interesados en la disciplina planteó a las dos últimas administraciones de la máxima casa de estudios reactivar el deporte, petición que contó con el aval de las autoridades. Sacamos una convocatoria, eso fue en agosto del año pasado, un jueves, recuerdo bien fue un jueves. Para el sábado ya teníamos cientos de preguntas en redes para saber cómo afiliarse a la asociación. Dijo que para la práctica de esta disciplina, la UNAM no cuenta con instalaciones pero hacen uso de los lienzos charros del área metropolitana. Afortunadamente en el área metropolitana, tanto el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México como el Estado de México hay muchos lienzos, hay más de 20 o 30 lienzos cerca del área metropolitana. Y prácticamente en todos ellos hay algún universitario, ya sea profesor, egresado, alumno, y nos han ofrecido sus lienzos como sede. Los universitarios practican las artes charras todos los viernes como parte de la activación física que se desarrolla en los espacios abiertos de la UNAM, donde se preparan para el Campeonato Nacional de Charrería. Ya tenemos listo el equipo varonil, está prácticamente listo el equipo de la escaramuza, de las niñas, vamos a preparar un equipo infantil, podemos ya preparar el equipo de charros mayores y hay una modalidad de participación del charro completo, ahí también ya tenemos dos candidatos y la intención es empezar desde este año deportivo en todas las categorías que podamos. Con información de Marcos Moreno y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.